Salud pues, vamos a abrir esto y le vamos a mandar un saludo a su bonita para la cumpiallera a ver que se haga un aplauso por ahí para doña Carmela Rivera, venga que se haga un fuerte ese aplauso, vamos a ver las mellamitas y eso dice que linda está la mañana en que vengo a saludarte pedimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los reyes señores ya viene amaneciendo y a la luz del día no dio levantaste de mañana mira que ya amaneció quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días a costa mitad en sus camas volaron cuatro balones por tu venta en las ciudades hoy por ser sus cumpleaños hoy por ser sus cumpleaños le deseamos felicidades con cazmines con cazmines y flores su amigo cerrero norte hoy por ser sus cumpleaños celebreos con cazmines y flores en sus cumpleaños este día de cazer tan dichoso en tu salto te encuentres gustosa y tranquilo su fiel corazón vive, vive, vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente te pondremos un laurel en la frente con el oro y las conchas del mar las estrellas se visten de mala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de su santo yo te pide este día de placer solamente un recuerdo ha quedado en la infancia que algún día pasó se celebramos este día tan dichoso tus amigos, parientes y yo a ver, fuerte, un aplauso por eso se llama al estilo de terreno